Mi queridísima gente, acabo de llegar al Palacio a hacerle una cuanta pregunta al señor Homero Figueroa, así que sigan bien. Homero, ¿qué ustedes han hecho para proteger a los dominicanos con el sistema de salud? Hemos repartido 2.700.000 tarjetas del Seguro Nacional de Salud. Hoy hemos conseguido cobertura universal en salud. Sigan bien. Homero, ¿qué han hecho por el deporte durante estos tres años? Hemos transformado más de 850 instalaciones deportivas. Sigan bien. Homero, ¿qué han hecho con las personas que tienen casa sin título de propiedades? Hemos distribuido 60.000 títulos de propiedades en estos tres años. Sigan bien. Homero, ¿qué ustedes han hecho en los comedores económicos para resolverle la comida mexicana? Hemos triplicado la cantidad de comedores económicos y hemos llevado de 20.000 raciones diarias que antes daban a 120.000 raciones diarias. Sigan bien. Homero, ¿qué se ha hecho para resolverle la vivienda a la gente? Hemos entregado en tres años 7.000 viviendas, más que cualquier otro gobierno. Sigan bien. Homero, ¿qué han hecho ustedes para ayudar a la gente económicamente? Hemos dado el doble de dinero, de 825 a 1.650 pesos, y el doble de beneficiarios, de 800.000 beneficiarios a 1.650.000 beneficiarios. Sigan bien. Señor Homero, muchísimas gracias por la información. Ahora, le voy a hacer una pregunta al presidente. Sigan bien.